Acuérdense de que el PRI ha tenido cuatro etapas, ha tenido cuatro etapas. Cuando nace en 1929, que es PNR, luego se transforma en 1938 como partido de la Revolución Mexicana, se convierte en PRI en 1946 y luego en el 88, pues ya vuelve a transformarse en PRIAM a partir de Salinas.